Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com, estas son las noticias, iniciamos. En Nogales, Sonora, un bebé de un año de edad fue entregado al resguardo del DIF, luego de que fuera picado por un alacrán e internado en el Hospital General, donde le detectaron desnutrición y falta de cuidados. El papá en estado etílico lo llevó al doctor, el niño estaba totalmente desnudo. Ambos fueron retenidos por las autoridades, pues la madre sufre esquizofrenia. En San Luis, Río Colorado, la policía alertó a los habitantes de la presencia de un asesino en serie en la colonia Sonora, el cual ha cometido al menos tres asesinatos y una agresión con arma blanca. Los casos vinculados se tratan de hombres que vivían solos y días previos a su muerte recibieron algún cheque de jubilación o pago importante. Los tres asesinatos y la agresión los cometió tan solo en el mes de junio, con días de diferencia. Mientras tanto, la vocera de la Procuraduría General de Justicia en Sonora, Tatiana Gómez, aseguró que no existen coincidencias para considerar la posibilidad de que un asesino en serie sea el responsable de tres homicidios y una agresión, y cada caso será investigado por separado. En Agua Prieta, la policía detuvo a José David Ceballos Medina, alias El Carpintero o El Güero, de 28 años, originario de Tijuana, presunto responsable de asesinar a Luis Fernando Gómez Soto en mayo del 2011. Será procesado por el delito de homicidio simple doloso, utilizando arma de fuego y lo que resulte. En el hospital Ignacio Chávez de Hermosillo, un niño de 12 años fue atendido de emergencia, tras recibir un balazo en la cara con una pistola de diábolos, mientras jugaba en la calle en la colonia Las Granjas. El menor de nombre Jesús dijo que de repente sintió un golpe en el rostro. La policía ya investiga. Una de las personas involucradas en el denominado Chequegate en Sonora ya se presentó a declarar a Contraloría, reveló el titular Carlos Tapia Astiazarán. Se trata de Dulce María Huerta, quien de forma voluntaria acudió a dar su declaración sobre la situación por un desfalco de las arcas estatales por 186 millones de pesos. El PRI en Sonora interpondrá una denuncia en contra del presidente del Congreso del Estado, Félix Silva López, al considerar una mala actuación cometida por el presidente en contra de la magistrada, María Teresa Rodríguez Saavedra, informó Rosario Rodríguez Quiñones. La diputación permanente en el Congreso de Sonora aprobó convocar a sesión extraordinaria el próximo viernes 3 de agosto para tratar asuntos como el paquete económico del ejercicio fiscal 2012, así como diversas iniciativas presentadas por los diputados. El cártel de Sinaloa, presuntamente dirigido por Joaquín del Chapo Guzmán, era el blanco de la fallida operación Rápido y Furioso, señaló un reporte legislativo titulado La anatomía de una fallida operación parte 1 de 3. A partir de este 1 de agosto, el Banco de México pondrá en circulación las cuatro monedas de oro en acabado espejo que integran el programa numismático Fusión Cultural para promover la cultura mexicana, fruto de la fusión prehispánica y la cultura española. La clavadista Paola Espinosa se sumó a un exclusivo club de atletas mexicanos que han ganado medallas en dos Juegos Olímpicos consecutivos. Al conquistar la plata en los saltos sincronizados desde la plataforma de 10 metros, Espinosa y Alejandra Orozco sumaron un total de 343.32 puntos para terminar segundas detrás de las chinas. La pesista mexicana Luz Mercedes Acosta terminó en sexto lugar de la prueba de levantamiento de pesas de 63 kilogramos en los Juegos Olímpicos y quedó lejos del podio. El estadounidense Michael Phelps entró en la historia olímpica como el deportista que más medallas cosechó al alzarse con la de plata en los 200 metros estilo combinados y la de oro del relevo de 4x200 libre. Phelps tiene ahora 19 medallas y dejó atrás a la gimnasta soviética Larisa Latinina, quien encabezaba la tabla con 18. Argentina se convirtió en el primer país del mundo en reconocer la copaternidad de parejas del mismo sexo luego de que un bebé fuera registrado sin necesidad de la intervención judicial como hijo de dos hombres. Tobías, que nació en la India mediante alternativa de alquiler de vientre, fue registrado por Carlos y Alejandro. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.